Puedo pasar. ¿Cómo te sientes? ¿Asustado? No puedo ganarle. Quizá tengas razón. No debería decir eso, pero... si dijera otra cosa, te mentiría. Te he traído una cosa. Este documento certifica que... Josh Weiskin ha alcanzado, según la opinión de su profesor... la categoría de gran maestro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Jamás me había sentido tan orgulloso de nadie. Es un honor ser tu profesor. Tengo mucho miedo. Lo sé. ¿Se quedará hasta el final? ¿Que si me quedaré? No me lo perdería por nada. No me lo perdería por nada. No me lo perdería por nada. Gracias.